Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y del universo que venís a este canal a informaros sobre el apasionante mundo de los videojuegos y en el vídeo de hoy hablaré de qué compañía tiene una mejor perspectiva en cuanto a las ventas de cara a estas navidades de las tres principales dentro del mundo de los videojuegos. Hablamos de Sony, hablamos de Microsoft y hablamos de Nintendo, ¿de acuerdo? Y siendo muy claro, siendo muy objetivo e intentando ser lo más frío en mi análisis posible con las pruebas que hay encima de la mesa sin más dilación y sin que el vídeo se vaya a X minutos, yo ya digo que Nintendo tiene todos los números para arrasar estas navidades. Repito, Nintendo tiene todos los números para arrasar estas navidades, algo que para la competencia, PlayStation, Xbox, tiene que hacerles reflexionar, ¿de acuerdo? Por un motivo que es el siguiente. Todos sabemos que PlayStation y Xbox están en su ciclo final de vida, por lo tanto, las dos compañías lo tienen muy difícil, lo tienen muy difícil y todos sabemos que el único as bajo la manga de Xbox y de PlayStation para estas navidades, y si no lo sabéis, os lo digo, es bajar los precios drásticamente o lo que es lo mismo, tirar de ofertas. ¿Por qué? Porque PlayStation, dentro del plantel que lanza de aquí a navidades, lo máximo que se puede destacar son los juegos third party, los Call of Duty, los FIFA que ahora salen, etcétera, etcétera, pero como juego propio, vende consolas, se propone The Add Stranding, ¿de acuerdo? Y evidentemente, dentro de lo que es el mundo de los videojuegos, si hacemos una comparativa entre The Add Stranding, un nuevo título que no se sabe cómo acabará en ventas en el mercado, versus lo que plantea, por ejemplo, Nintendo, con Pokémon Escudo y con Pokémon Espada en el mes de noviembre, ¿de acuerdo? Hombre, como que no va a haber color en las ventas. Entonces, sabemos la fanbase que tiene Pokémon, y sabemos que Hideo Kojima tiene una gran fanbase, pero la fanbase de Pokémon va, entre comillas, a aplastar en ventas el tema de The Add Stranding. Pero por una cuestión de lógica, porque las ventas de Pokémon siempre han sido muy altas. Estamos hablando que hasta los videojuegos, entre comillas, de Pokémon que hay para Nintendo Switch en el mercado a día de hoy, que no habían llamado la atención de la fanbase de Pokémon, habían vendido sobre los 10 millones e incluso más unidades, y tenemos un lanzamiento de PlayStation 4 con The Add Stranding, el cual no sabemos cuánto va a vender, pero honestamente es bastante dudoso de que supere los 10 millones de unidades, y sobre todo, lo más dudoso es que atraiga a mayor público que, por ejemplo, Nintendo con Pokémon, de acuerdo a la compra de la videoconsola PlayStation 4. Y más, si tenemos en cuenta que PlayStation 4 está en su último ciclo de vida, porque PlayStation 5 sale el año que viene. Y vosotros diréis, ¿por qué haces esta reflexión hablando de Pokémon y de The Add Stranding? Bueno, porque esto en el fondo es una planificación por parte de PlayStation y de Nintendo. Nintendo ha hecho una planificación muy inteligente. Desde el punto de vista del marketing, el marketing de Nintendo funciona muy bien. El marketing no es solo hacer publicidad, vender cosas bonitas, no. El marketing es planificar a lo largo del tiempo los diferentes productos para que la empresa vaya ganando dinero de manera recurrente y no gane dinero todo de golpe, de acuerdo, sino que vaya planificando mes tras mes cómo conseguir esas ventas. Y ahí Nintendo lo está haciendo muy bien. Y os explico por qué. Porque, claro, venimos este mes de, por ejemplo, el Zelda Link's Awakening, ¿de acuerdo? Que este toca directamente la fibra y la nostalgia de los más antiguos de estos lares, entre los cuales yo me incluyo, ¿de acuerdo? Luego tenemos lo que veis por aquí de fondo, el Luigi's Mansion 3. Luigi's Mansion 3, ok, que saldrá ahora en octubre. Y en noviembre tenemos el Pokémon Escudo y el Pokémon Espada. Con lo cual la planificación de Nintendo es brillante. Tú puedes ser fan de Nintendo, puedes ser hater de Nintendo, pero si tienes dos ojos delante de la cara, planificas acciones de marketing y ves lo que hace PlayStation, lo que hace Xbox y lo que hace Nintendo, desde el punto de vista de la objetividad, Nintendo lo hace mejor. Porque te está dando grandes lanzamientos para el público de Nintendo, ¿de acuerdo? Porque habrá mucha gente que no le guste estos juegos. Y yo esto lo puedo llegar a entender, pero hay que entender que las empresas venden a su público y por lo tanto se deben a su público para dar el producto que quiere su público y esto Nintendo lo hace muy bien, lo hace muy bien. Y lo hace mejor que Xbox de aquí a Lima y lo hace mejor también que el tema de PlayStation 4. ¿Por qué? Porque PlayStation 4, como digo, el lanzamiento de los exclusivos por el gran coste en la producción que tienen, por el gran desarrollo que tienen a nivel gráfico y a nivel técnico, ¿de acuerdo? Les cuesta sacar una gran cantidad. PlayStation apuesta por una altísima calidad, que yo esto no lo niego, ¿de acuerdo? Pero la cantidad es menor que en Nintendo y evidentemente al final la gente quiere más variedad a la hora de comprar. Si PlayStation sacara 5 exclusivos de aquí a final de año, vendería esos 5 exclusivos. Lo que pasa es que PlayStation no los puede hacer por temas de costes, por el tema de estudios que están trabajando en los proyectos y los entregan cuando pueden, ¿de acuerdo? Porque no es tan fácil hacer videojuegos. Nintendo lleva una hoja de ruta, la cual está muy bien planificada, para satisfacer al usuario de Nintendo. Algo que es lo que tiene que hacer Nintendo. Porque Nintendo no tiene que satisfacer a todo el mundo, ¿de acuerdo? Nintendo no tiene por qué satisfacer a los usuarios de otras plataformas. Primero tiene que satisfacer a su público y atraer a gente afín a su tipo de público. De ahí que yo ya he explicado muchas veces que Nintendo va por un camino dentro del mundo de los videojuegos que es diferente al de Xbox y PlayStation 4. ¿Por qué? Porque el tipo de videojugador de Nintendo, en muchos casos, no es el mismo o no se asemeja en cuanto a gustos al de PlayStation 4. Y además que la consola de Nintendo se puede considerar también una consola complementaria, ¿de acuerdo? Para poder complementar la experiencia de PlayStation 4 y Xbox. Entre otras cosas porque es la única consola portátil que hay en el mercado. Tanto Nintendo Switch normal como Nintendo Switch Lite. Una Nintendo Switch Lite que tengo aquí, que hice el unboxing, que yo ya di mis primeras impresiones, que hice la comparativa con Nintendo Switch, la normal, y yo ya dije que la normal es mejor que esta, ¿de acuerdo? Pero una Nintendo Switch Lite que Nintendo va a meter en el mercado para estas navidades, que honestamente va a hacer que las ventas de Nintendo Switch como videoconsolas suban como la espuma. ¿Por qué? Porque este es el regalo ideal para estas navidades. Una videoconsola, la cual puede mover los últimos juegos de la compañía Nintendo a un precio muy inferior, estamos hablando de 229 euros, ¿de acuerdo? O 220 euros, depende de donde la compres. Que evidentemente, quien la haya probado puede decir que es un producto de muy buena calidad. Y ahora habrá mucha gente que me diga, no, pero si Nintendo Switch y esta consola es una mini tablet, etcétera, etcétera. O sea, lo que vosotros queráis, pero mueve los juegos de Nintendo exactamente igual que Nintendo Switch normal, y por lo tanto, es una muy buena opción para jugar en portabilidad, y es una muy buena opción por si ya tienes otra Nintendo Switch y la quieres compartir en casa porque tengas hijos, familiares, padres e hijos, etcétera, etcétera. Lo que expliqué en los vídeos anteriores. Con lo cual este, el Nintendo Switch Lite, es el arma secreta que tiene Nintendo para estas navidades. Dejando solamente una opción a la competencia de Microsoft, la cual he nombrado muy poco en este vídeo, porque es que Microsoft, honestamente, con el tema de las ventas de videoconsolas, lo está pasando muy mal, por eso no dan las ventas, etcétera, etcétera. Y ya habrá que esperar a Microsoft para el año que viene con la nueva generación, a ver lo que se sacan de la manga, y a ver si con el Game Pass, etcétera, etcétera, levantan cabeza. Pero el resto, que es PlayStation 4, evidentemente lo único que le queda es volver a repetir lo que hicieron en las navidades pasadas, que hicieron muy bien, y que en las navidades pasadas y en las anteriores, pero principalmente en las pasadas, consiguieron que su consola se consolidara durante todo el año como la más vendida, ¿de acuerdo? Aunque Nintendo Switch en navidades del año pasado vendió mucho más, en el cómpluto del año, PlayStation 4 vendió más, ya lo he explicado muchas veces en el canal. Pero este año, PlayStation 4 seguro que deberá copiar el mismo movimiento del año pasado, que es bajar el precio de la videoconsola, la PlayStation 4 Slim, la regular, la de medio tera, por debajo de los 200 dólares en el mercado americano, y muy probablemente sobre los 200 euros en el mercado español. ¿Para qué? Para poder competir, entre otras cosas, con esto. Que aunque sea una consola portátil, ¿de acuerdo? Y vaya un público diferente, cuando en el lineal los padres, los abuelos, los primos, los hermanos, tengan que decidir regalar una consola a estas navidades, honestamente, cuando vean una igualdad de precio entre PlayStation 4 y Nintendo Switch Lite, por deciros los dos modelos, porque Xbox vendrá por debajo de los 200 euros seguro, ¿de acuerdo? Tengan que elegir una Xbox por 180, 160, me lo invento, una PlayStation 4 por 200 euros, me lo invento, pero por ahí estarán los precios, y Nintendo Switch Lite por 220 euros, que ahí estará el precio, ¿de acuerdo? Porque Nintendo no lo va a bajar, y más si las ventas les van bien, ¿ok? Entonces, estas marcas, Xbox y PlayStation, intentarán generar la duda de si por precio captar al público y luego apoyarlo en su catálogo, que es muy bueno, tanto de Xbox como de PlayStation 4. El de Xbox más centrado en el tema del Game Pass y el de PlayStation 4 más centrado en sus exclusivos, ¿de acuerdo? Más todo el lineal de third party que también le viene, ¿ok? Pero tendrán la discusión de si van a luchar contra una Nintendo Switch Lite o van a luchar contra un Nintendo Switch normal, y claro, por eso también Nintendo este año tiene otro as en la manga, que es, si no quiero la normal, tengo la Lite, para competir contra las ventas del resto de competidores, que es PlayStation 4 y Xbox. Y no hablo desde el punto de vista de competidores para pelear por el mismo público, etcétera, etcétera. Hablo desde el punto de vista de competidores porque venden videoconsolas dentro del mercado, ¿de acuerdo? Porque sí que quiero dejaros bien claro de que Nintendo, en muchos casos, va a un público, el cual demanda un tipo de videojuego, y PlayStation y Xbox va por otro. Pero al final, en Navidades, en la época menos reflexiva del año porque hay que regalar cosas, porque los niños piden el regalo de la videoconsola que está de moda o quieren la videoconsola que juegan sus amigos, al final, los padres, los abuelos, los tíos, los primos, acaban comprando estos productos, y en el tema del precio, marcará mucho la diferencia de las ventas, pero también en el tema de los lineales a la hora de escoger los productos más afines con los diferentes públicos. Y como digo, de cara a Navidades, el lineal de Nintendo va a estar muy lleno con grandes títulos para el público de Nintendo, como por ejemplo, Luigi's Mansion, Pokémon Escudo, Pokémon Espada, ¿de acuerdo? Versus Xbox con su Game Pass, que eso es lo más llamativo que tienen, y versus PlayStation 4 con Death Stranding, que es lo más llamativo que tienen, ¿de acuerdo? Aunque ya os digo que PlayStation sacará ofertas de todo tipo, packs con Spider-Man, packs con God of War, packs con Death Stranding, packs de todo tipo, porque ya sabemos cómo son las Navidades en PlayStation y también las Navidades en Xbox, las cuales ofertan grandes descuentos. Y este es mi conchego final. Si te quieres comprar una videoconsola, estamos concretamente a 23 de septiembre, si te esperas dos mesecitos, podrás comprar consolas prácticamente, entre comillas, en oferta muy destacada, debido a que esto en el pasado ya ha sucedido y se tendrá que volver a repetir, porque estas Navidades se plantean las más difíciles, sobre todo para Xbox y para PlayStation 4 en cuanto a ventas. Y para poderlas animar, necesitarán ponerlas, entre otras cosas, más baratas, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, ponedme en los comentarios que opináis al respecto de esta reflexión, que como digo, yo lo intento hacer desde un punto de vista objetivo, con las pruebas encima de la mesa, con todo lo que hay en el mercado y con lo que se viene. Parece ser claro que Nintendo se llevará estas Navidades de calle en cuanto a lo que a las ventas se refiere y que el resto de compañías tendrán que tirar mucho de ofertas, sobre todo llamativas, para que la gente siga comprando sus productos, porque PlayStation 5 y Xbox Scarlett están a la vuelta de la esquina y la gente, probablemente, a no ser de que sea para un regalo, etcétera, etcétera, se espere a la nueva generación, ¿ok? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, y yo para mañana os prometo traer otro nuevo vídeo que no se parece a esta locura de YouTube, la cual está ahí, Vídeo Entre Fastigators, que a veces nos dejan ver la realidad. ¡Hasta la próxima!